Buenas amigos, a ver, vamos a, vamos a, hola me ves, hola me ves, hola, me ves, vamos a terminar el segundo acto, vale, el segundo acto, el segundo acto, que nos quedaba, nos quedaba, ir a la flipada, ya que hemos hecho una cuna. Así que vamos a ver a la flipada, tranquilo, a tu ritmo, sin prisa, no, cuidado, no te voy a pegar un tirón, hemos pagado una noche entera con la Wiggy Maggie, con la Rose, así que vamos a enseñarle la cuna. Encima sabes, bueno vamos a ver si podemos, quiero hablar contigo lo que necesito, necesito escucharlo. Vale, pues nada, no nos dicen nada de nuevo. Venga Billy, pues los clavos quizás podrán ser para las patas, así que bueno, vamos por ahora a irnos ya. Vamos a hablar de nuevo aquí, a ver si puede ser. Venga, nos vamos, y ahora supuestamente. Tenemos que poder hablar con el cazador. Tranquilo, eh, a tu ritmo, sin prisa, no te voy a pegar un tirón en la pierna, tranquilo. Vale, ahora espero. No entiendo, estoy seguro de que eso es así. Es que estoy seguro. Salud. I should be fine, remember. I prefer to, this business card is my own, so I. It doesn't say. Unless to, I'm not. Bueno amigos, después de darle mucha vuelta, lo único que faltaba por hacer era leer la tarjeta de visita en la que te pone un domicilio en concreto, ¿vale? Y coger la tarjeta de visita y ponerla con el localizador, ¿vale? Te dirá que necesitas pila. Y ahora hablamos con Hank. Y le decimos, la última vez que estuvimos aquí me dijiste que podrías conseguirme, necesito pilas. En un tiempo muy, muy corto. Entonces, ¿qué es lo que quieres en intercambio? Los únicos asuntos de visita todavía valen todo en este nuevo mundo, Mike. El combustible. Traba mi gasolina, olio, kerosene, cualquier cosa que pueda hacer un motor o un generador de ruedas, ¿vale? Estos son los días oscuros, y las personas necesitan luz. Queremos que le traiga a ellos. Te traes mi el combustible, y las baterías son tus. Es obvio que no tengo nada de eso en mi. Vale, ahora ya que está todo anotado, vale, ahora ya que está todo anotado, pues vamos, le decimos donde hay bidones, que es que, en fin, no tiene mucho misterio, simplemente que faltó el detalle de llevar eso. Perfecto, pilas. Pues... Hey, Mike, espera. Antes de... Yo estaba pensando en eso, y ahora... Un negocio? Sí, escucha. Me y mis chicos no... Estamos un poco más conocidos, y un poco... Todo eso que hablamos sobre el centro de medicina, para revisar algunas cosas y trabajar... Pero yo no puedo expulsar a mí mismo. Claro. Traba nos suficiente información sobre ese depo, para nosotros. Estoy hablando de diagramas, coordenadas, mapas. O mejor, traba lo que estoy preguntando por. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sabes el tráiler donde Rod Atkinson y su esposa vivan? Sí, claro. Yo sé Rod, ese hib... Él todavía piensa que con su esposa... Él es un gran dolor en el... Bueno, vamos a ver si podemos hablar con él de otra cosa. No, no, no. ¿Qué estás esperando? Venga. Vale. Vale, pues... Entonces, vamos a... Terminar poniéndole las pilas... Al localizador. ¡Funciona! Y ahora vamos a meter la tarjeta de visita en el localizador. Vale, nos vamos afuera. Y voy a comprobar que tengo todo. Efectivamente, lo tengo todo. Y metemos la tarjeta. Perfecto, amigos. Pues... Ya vamos a por el tercer acto. Lo dejamos aquí, ¿vale? Y empezamos el acto... Con la siguiente... Con el siguiente vídeo. A ver qué tal se nos da. Esperemos que no... Que no nos queden ahí muchos discordos. Espero que os esté gustando. Y manita más arriba, like, suscribiros y espero sobre todo que os esté ayudando. Gracias.